Antes de ir con la información sobre la firma del T-MEC, me enlazo contigo Pepe Toño García, tú estás en el hangar presidencial donde continúan llegando los invitados a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Adelante Pepe Toño. Hola Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Efectivamente nos encontramos aquí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en la zona de hangares y precisamente a las afueras del hangar presidencial donde hasta este momento bueno pues han arribado 22 mandatarios, jefes de estado y bueno pues representantes también de organizaciones internacionales que van a participar en la toma de posición del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vemos que bueno pues está arribando un convoy más de camionetas a este lugar y bueno pues esperaba que a las 12 del día llegara el presidente de Venezuela Nicolás Maduro pero bueno pues nos dicen que tuvo una escala en Panamá así es que bueno pues su vuelo viene retrasado también a las 3 de la tarde estaría el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel y vemos aquí en las imágenes de mi compañero Luis Elías Vázquez este operativo que de hecho está a cargo la Secretaría de la Marina apoyados por la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública donde se están revisando todos los vehículos que están participando en estos traslados muy probablemente por temas de logística el presidente de Venezuela se ha trasladado en un vehículo compacto en un vehículo BMW y bueno pues se ha escoltado por estas camionetas así es que bueno pues hasta el momento 22 mandatarios que han llegado aquí a la Ciudad de México Yuri el reporte que tenemos desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y mira si decide cancelar de última hora y no venir Nicolás Maduro la verdad es que la enorme mayoría del pueblo mexicano va a estar muy contenta de que no ponga un pie en tierras mexicanas así es bueno pues efectivamente aquí también se tiene pues dispuesto quizá un operativo en caso de que exista alguna manifestación en algunas de las representaciones de Venezuela así es que bueno pues la Secretaría de Seguridad Pública muy pendiente con este tema Gracias Pepe Toño Regreso contigo acá cualquier cosa hasta el hangar presidencial Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2pm Participa en Imagen Televisión